Coca-Cola Life Coca-Cola Life mejoró su receta Porque así es la vida Viviendo se aprende Y con el tiempo nos ponemos mejor Volver a probar Es más deliciosa Coca-Cola Life Pedí un superpréstamo a Santander Río Y no le pidas plata a un pariente ¿Sabés el que me encontré en este centro hoy? A tu yerno El que me da el David de Luca ¿Sabés que estaba almorzando? Soy yo que estaba almorzando Mantengamos la familia unida Superpréstamo Santander Río Te damos desde 3.000 pesos Y lo empezás a pagar a los 90 días Santander Río Un banco para tus ideas No hay nada como comprarte el auto que te encanta En 3 simples pasos Moderno Deportivo Compacto Amor Dos rayitas ¿Será negativo o positivo? No hay nada como vender ese auto que te encantaba En 3 simples pasos Publicas gratis Te contactan directo Y vendés sin comisión En OLX Podés vender lo que ya no usás Y comprar lo que querés OLX Vender es fácil Dale poneme 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 Dale ma poneme Poneme Dale ma Si 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 Poneme 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 Presentamos el nuevo martiolat anestésico Que anestesia la herida Durmiendo la zona Eliminando el dolor Nuevo martiolat anestésico Las heridas ya no duelen Ay que lindo Lo voy a cargar porque te llamaron desplotenta ¿Por qué hablas de más? Sprite Las cosas como son Nos maquillamos Nos peinamos Nos vestimos Nos encanta mirar Seamos sinceras chicas Somos todas Mujeriegas Miramos aunque estemos acompañadas Escaneamos sin ningún tipo de código Chicas Ella es mi hermana Sofí Ellas son las chicas de la facu Nos hacemos amigas Con otras intenciones Ay cuántas bolsas Zapatos nuevos ¿no? Si ¿Cuánto casas? 37 seguro Ay como yo Miramos flores A cualquiera ¿Qué es lo que estás? Ay no yo no Oh no estás bien pecado Mirate Somos mujeriegas y nos gusta Ponernos lindas para nosotras Alto Palermo Pasión de mujeres Algo superior está llegando Seca granitos y exceso de grasa Seca granitos y exceso de grasa Destapa y afina los poros Proba Asepsia Nueva Fórmula Espectacular estreno en las mejores farmacias del país Alguien se va a quemar Uno de cada tantos es muy muy picante Pero para averiguarlo Hay que animarse Uno menos A ver vos ¿Te animas? No puedo Torito Zurleta Torito Zurleta Uno de cada tantos es muy muy picante Y vos ¿Te animas? Abue Me estás pidiendo más la fecha de la cliente y ahora Pero es una falta total de respeto Ponelo y que nadie lo vea Así yo no Ahora con Duo Plus También tenés llamadas locales ilimitadas a celulares Tenelo todo por solo 119 pesos Speed Más libertad Más internet Siempre que necesites Yo te puedo ayudar El secreto es una sonrisa No pasa nada La solución te voy a dar El secreto es una sonrisa Cuando las chicas me necesitan El secreto para remover las manchas más difíciles Es una sonrisa Nuevo ala con poder acelerador Remueve las manchas más difíciles Incluso en ciclos cortos de lavado Nuevo ala Remueve las manchas más difíciles Decos en ciclos cortos de lavado Chamas Recrucción рабена Breaking down the street Am I new the freak Yeah This is how I roll Animal print pants out control It's Red Food With the biggest file Y como Bruce Lee, right, got the cloud, yeah. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana. Alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a grito. ¿Te puedo ayudar? Sí. Ayudarlo a resolver problemas hoy, para que pueda resolverlo solo mañana, es darle lo mejor. Kinder Chocolate, un riquísimo chocolate relleno con leche, sin colorantes ni conservantes. Desde siempre, creado para los chicos. Kinder Chocolate. La clave siempre fue brindar lo mejor de mí, en el país y en el mundo. Yendo a fondo, para competir y llegar bien arriba. Con optimismo, dejando todo por la celeste y blanca. Y brindando al público más de lo que esperaba. Como Manaos, que es nuestra gaseosa, bien argentina. Y si nosotros podemos triunfar frente a los grandes de afuera, Manaos también va a poder. Brindemos por Manaos entonces. ¡Vamos Manaos! Tomá Manaos. Tomá lo mejor de tu país. Todas queremos el pelo fuerte para que se vea divino. Mucha marca te lo promete. Pero una, es la elegida por las argentinas. Pantel. 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 Votamos y elegimos. Pantel. Elegido número uno para fuerza en Argentina. Che, en el chiste del otro día, ¿dónde la conociste? ¿En el tren fantasma? La conocí en la Facu. Un lugar que vos deberías visitar algún día. ¿Sabes que no? Lo menos es otra cosa. El arte, la pintura, el talento. Va. Sí, avisa a Ander, pone si salita roja o salita verde. ¡Ay, qué tierno! Están enseñando guía uno a la Facu para gallos test. ¿Te promocionaste? ¿Ironía sería que lo vea tres novios con Mariana? Ay, no, eso no es ironía. Tengo que repasar los apuntes. La película de ayer estaba hecha toda por computación. Ma, lo discutimos ayer. Hoy por hoy no se hace más films con tanta gente. Si hay una familia, hay una jarra de hardcore. Que no falten en tu mesa. Más, no, eso no es ironía. No, eso no es ironía. ¡Sí, amor! Más, no, eso no es ironía. ¡Ah, ah, a workout! Más, no, eso no es ironía. Más, no, eso no... del diente. La sensibilidad dental ocurre cuando los túbulos dentinarios quedan expuestos. Sensodyne Repare y Protege ayuda a reparar y a proteger las áreas sensibles del diente utilizando los mismos minerales de los cuales están hechos los dientes. Yo recomiendo Sensodyne Repare y Protege ayuda a reparar y a proteger las áreas sensibles del diente. Nuevo Sensodyne Repare y Protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección. 0% alcohol. ¿Qué trajiste? Esta es la nueva maracuyada, Cheoso. Parece que le hace un sabor un poquito... No... Servime un poco. ¿Maracuyada? No... No... Maracuyada. Sí, muchachos, Maracuyada. Maracuyada. No... Maracuyada. Apárala. No... Está buena, ¿eh? Está muy buena. Me gusta. Nos gusta. Me encanta. Seguí un poquito más. Nueva H2O Maracuyada. Es riquísima. Próbala antes de decir... Noooo. H2O. Sabores únicos. Con el gas justo. En Americanión que miraRat. はい... Siempre tengo bilefonitos. Sí, es un telefonito, pero hoy día con un telefonito tenés una vidita. ¿Sabes por qué estoy todo el día tiqui tiqui? Porque quiero que estés orgulloso de mí Quiero conseguir un laburo Pero tengo rota la T Entonces no puedo escribir trabajo ¿Vos trabajamos con esta amiguita o cambiamos el teléfono? Mi viejo es re guardabosques Siempre quiere saber dónde estoy Ay mira, tu hijo Gita, ¿dónde estás? Sigo acá con la abuela Aflojá, Carlos Como que necesito seguridad Acá estoy llegando, papá Llegando las plantas, papá No importa la hora ¿Él? Papá, son las 4 de la mañana ¿Seguís estudiando? Hola, Carlos Hola, Carlos Ahora con 4G personal lo dejo más tranquilo Hola, papi, me quedo en la de Luli Te paso Hola, Carlos, ¿cómo va? Todo bien, querida ¿Qué andas? Bueno, papá, te mando un beso Ay, gracias, amiga Te debo una Te quiero Y él necesita seguridad Y yo se la doy Ahora con la velocidad 4G de personal Vas a poder compartir tu mundo en vivo Personal Cada persona es un mundo ¿Qué y la doy con la velocidad 4G? ¿Qué y la doyte? ¿Qué y la doyte? ¿Qué y la doyte?